Y yo soy mamón, pa' decirle que no, que no Ando perdísimo, marihuanísimo, desaltadísimo Ando perdísimo, marihuanísimo, desaltadísimo Ando perdísimo, marihuanísimo, desaltadísimo Ando perdísimo, marihuanísimo, desaltadísimo Con un gallo en la mano Si andamos juntos no hay adversario Que se tope todos los que piensan lo contrario Nosotros somos los leyes de este vecindario Es el W Corona con el millonario Cuando el bro patruyendo por la city Me abandona yo sabe que rollo con el mini Andamos pedotes y volando con un fili Tu morra me dice papi súbeme a la mini Se armó la unión pa' meterle el sazón No me la hagas de pedo porque te tomo el cantón Todos en el barrio saben que tú eres un puñetón Si quiero me cojo a tu mujer se lo hago sin condón Yo te meto patadón en la jeta Si no te quitas de medio pinche puñetas Tu vieja me manda las opas de las tetas Anda bien no cuantas porque yo se lo meta Y yo no soy mamón pa' decirle que no Siempre ando al tiro para echar pasión Yo nunca puedo decirle que no Y menos cuando ando Pedísimo, mariguanísimo, desaltadísimo Con un bote en la mano Pedísimo, mariguanísimo, desaltadísimo Con un gallo en la mano Pedísimo, mariguanísimo, desaltadísimo Con un bote en la mano Pedísimo, mariguanísimo, desaltadísimo Con un gallo en la mano Llego el king, con todo el team Raperos pesados, tanto pe de bling bling Viviendo el dream, bien alucin Como que te crees el mejor pato, yo un min Por las buenas soy bueno, por las malas el más cabrón Pronto me van a decir patrón, no es el moncagadero Vuelo la sangre tiburón, soy como Felipe Calderón Y yo, no soy mamón, pa' decirle que no Siempre ando al tiro, pa' echar pasión Yo nunca puedo decirle que no Y menos más cuando ando Bebidísimo, marihuanísimo, desatadísimo Con un bote a la mano Bebidísimo, marihuanísimo, desatadísimo Con un gallo en la mano Bebidísimo, marihuanísimo, desatadísimo Con un bote a la mano Bebidísimo, marihuanísimo, desatadísimo Con un gallo en la mano El Junte que todos querían, locos Millonario y W Corona Por el señor ingeniero Inteligencia artificial Y talento natural, pa Ey, ey Y puro señor ingeniero a la verga A la verga, a la verga Y puro señor ingeniero a la verga